Fortaleciendo lo que es este programa de acción solidaria, que tanto en el interior como en Posadas vemos la utilidad de esto. Estuvimos en General Uquiza esta semana también con el programa de acción solidaria del interior, que fue muy bueno. Y siempre decimos, estamos en el lugar que tenemos que estar y con la gente que tenemos que estar. Hoy uno ve cumpliendo los protocolos la cantidad de gente que hay acá, no solo para servicios médicos como pediatría, como traumatología infantil, como odontología, como oftalmología, que tenemos una gran cantidad siempre. Y esto se complementa también con entrega de prótesis, en el caso que odontología los indique, la entrega también de anteojos, en el caso que el oftalmólogo lo indique. Y seguimos fortaleciendo también durante la semana, los cinco días, para respetar el protocolo de 20 personas por turno. Por ahí se nos va un poquitito. Hoy tenemos 28 anotados para los oftalmólogos, pero bueno, es gente que viene de otro lugar y tratamos de ser inclusivos en esto. Y también mañana está el Mercadito Solidario, que ha tenido una gran demanda. Me estaba contando la coordinadora del Paz, que se entregó la semana pasada más de 200 kits de carne, más de 100 pollos, son 200 bolsas de medio kilo de pan, y 300 litros de leche se vendió a un precio, como decíamos, muy solidario, muy inclusivo, subsidiado por el Estado, por eso se ponen a estos precios, y también las garrafas a 250 pesos, que son un promedio de 100 y pico de garrafas que vendemos por cada operativo. Esto hace que esta demanda, vemos que siempre, siempre, siempre los cupos se completan. Por eso vamos a seguir con esta metodología. Bueno, Vice, le vemos siempre charlando con la gente en cada pase que recorre. ¿Qué tan importante es para el vecino que estos servicios lleguen prácticamente a la puerta de su casa? Con el intendente siempre cuando venimos acá, o con los intendentes del interior, cuando vamos a un lugar, no solo ofrecemos servicios, sino escuchamos solicitudes. Uno al recorrer por ahí la fila, tiene que escuchar a la gente, qué opina la gente, qué necesita la gente. No es solo una cuestión de venir, dar el servicio e irnos, sino escuchar, y si hay algo que hacer, tenemos gente en el equipo que puede llegar a cumplir esas necesidades. Es importantísimo escuchar a la gente. Bueno, y también trabajando fuerte en el programa que le cambio de tema, empecemos de nuevo, que está trabajando en toda la provincia de Misiones. Sí, tenemos más de, en este momento, 200 misioneras y misioneros relevados, en el cual queremos que restablezcan la cadena para volver a tener insumos, que le estamos dando un gran porcentaje de gastronómicos, más del 50% de gastronómicos, un porcentaje de 30 y pico por ciento de industrias textiles, y después de todo tipo. Este es un programa que trata de llevarle los insumos lo antes posible para que empiece en su cadena. La verdad que es algo que al tener este relevamiento nos damos cuenta que era muy necesario, muy necesario, en toda la provincia. Bueno, y también ayer, los 25 años de Feria Franca, estuvo acompañando el acto, ¿cómo fue esto? Sí, ayer fue algo muy bueno. Estuvimos en representación del gobernador, homenajeando a aquellos siete pioneros que iniciaron un sábado 26 de agosto la Feria Franca, con una realidad que hay que transportarse hace 25 años, donde la hierba, el té, el tabaco no pagaban, donde había una propuesta nacional de plantación de pinos en la mayoría de los montes de Misiones. Entonces, ellos hicieron realmente una gran estrategia de fortalecer la plantación misionera y esos siete productores fueron a la plaza de Oberá y empezaron a vender. En dos horas vendieron todo, entonces vieron que había necesidad y de ahí no pararon nunca más. Hoy son 3.000 familias, 3.000 familias que viven en la Feria Franca, que realmente esto es potenciar. Y bueno, vimos ayer la segunda generación también en la mayoría de los puestos, como sucede en la Feria Franca acá, con el intendente recorremos siempre, y vemos mucha gente joven. El 48% de los feriantes son mujeres, el 18% son jóvenes, pero queremos aumentar esos dos porcentajes, que las mujeres y los jóvenes se incorporen más a la feria. Estamos apoyando realmente este programa de acción solidaria, a través de vicegobernación, con el doctor Carlos Arce al frente, la coordinadora Mirta Amarilla. Venimos trabajando siempre, mancomunadamente, en los barrios de la ciudad de Posadas que nos toca a nosotros acá en nuestra localidad. Así que para nosotros es muy importante acompañar, porque también escuchamos a la gente, los planteos que por ahí uno lo ve, en la realidad de cada barrio que estamos recorriendo. En ese tipo de pandemia es importante, son muchos los barrios, y es importante estar cerca al vecino. Sí, es importante estar cerca al vecino, más que nada, para que el vecino no se tenga que trasladar de un lugar a otro a la ciudad. Y con este programa se está llegando a todos los barrios, que es lo fundamental y darle también la atención y las prestaciones que brinda este programa.